hola no tengo ni uno yo ando sin caetera no me con teléfono no tengo no tengo lo siento no me sigue buscando ese tigre mal apaga ese tigre ¿Qué es lo que hay en el año? ¿No tenemos un peso? ¿Cuánto es por aquí? No, yo no tengo ni un peso. ¿Pero lo que te ha realizado? No, no tengo. ¿Y el hermano tuyo no está aquí? No. ¿Y no hay 500 pesos tampoco? ¿Y dos 100? Tampoco. Ah, no, pero estamos más que dos que yo. ¿Tú puedes josé a los tuyos también? ¿Y el hermano tuyo no está aquí? Que no está aquí. Claro. ¿Jose a los tuyos por qué trabajar? Yo no estoy. ¿Qué le voy a prestar en cuarenta? ¿Qué le voy a prestar? ¿Qué le voy a prestar? ¿Y tú? Aquí, en realidad. Que bueno. Yo vi que Malapagos entró para acá. Sí, estaba aquí y te quedó para que le he prestar a mi mamá. ¿Tú no le he prestar a tu vida? No, a mí no se le he prestar. Que bueno, porque ahí fue donde mi papá. A mi papá le he prestará 3 mil pesos. ¿Mi papá se le he prestar? Yo, sabiendo mi papá como es, y todavía no le he pagado un mil pesos. Y hace eso, un mes. Y un solo peso no le he pagado. Ella es muy mala padre, que no tiene que dejar de irse. Mi papá lo está buscando. Pero cuando el papá lo encuentre, le va de lo suyo por fresco. No le ha pagado nada. Es la que tiene que ponerse a trabajar y dejar de estar, porque tampoco lo paga. ¿Está bien, amor, amorito? Está bien. Oye, ven acá. Dímelo, dime, lo dime. ¿Pero para qué, mijo? Que me preste un comitocito. Que te preste. Pero que tú no pagas. ¿Qué no? Tú no pagas. Acuérdate que tú le debes a Denny. Y me debes a Denny todavía de lo viejo. Tú no pagas. Lamentable el caso. Bueno, mijo. ¿Puedo parar tú? ¿Puedo parar tú? No, no, que tú no pagas nada. Tú no pagas. Ya tú te embocas a todo el mundo que tú no pagas. ¿Cuál es la red de anda que tú no pagas? Es que... No me apretes ahí, ya. No, es que no te voy a apretar, porque tú no pagas. Es que tú no pagas ahí. Hasta me voy ahí. Ya, el tipo nomás que se preste loco ahí. Cinco meses que yo no tenía. Pero, no, mía, está muy feita. No va a ver, me tienen que prestar su cuento de inmediato. Yo es que se lo prometí. Ya, porque yo no pago tampoco. Pero eso no es nada de la gente. Yo no lo voy a parejar, yo estoy. Yo voy allí, asocié lo mismo. Yo no lo voy a parejar nada. Dice que hubo, dice que hubo, dice que hubo. Ya, pero mira lo que me aparece. Dice que actualizaciones. Yo no te prefiere. Mierkina, ahora no puedo yo meter. Ahora no puedo yo entrar a la jugada. Yoly. Qué gracia. Esto es que cuesta demasiado tiempo. Yoly. Mierkina, yo estoy jugando. ¿Quién me llama? Ven acá. Ay, Dios mío. Oiga, a mí no me gusta que me llame cuando yo estoy jugando. Eso me ha dado una, eso me ha dado una vaina, me da un pique horrible. Tú dame a ver quién es que tú estás llamando. Dime, mi hijo, ¿qué tú deseas? Mira, pagame un preto de dos mil. Para que te preste dos mil. Ay, mi madre, pero yo no tengo dinero. Yo no tengo ni un centavo. No, yo no tengo ni un centavo. ¿Y doscientos? No. Si ya la gente que vinieron aquí. No, otra gente que vinieron así. ¿Qué ocurre? ¿Cómo no puedo entrar a ver? No, mi amor, porque yo no tengo dinero. Está bien. Es que yo no tengo dinero. No, si yo vete que tú lo me has prestado con todo el gusto. Está bien. Ok, mi amor, vete conmigo. ¿Qué quiere que le vas a prestar dinero a ella? Si no, quiere que le venga. Si tiene mala página, se trata de que le venga. Es una gente que pagará. Vamos a prestarla. Pero es que no paga. ¿Cómo no la va a prestar? Si no puedo prestarle dinero a ella. No hay nada. ¡Fesina! ¡Hey! ¿Te quiero que usted me apriete sin comer? Ay, mi hijo, yo no tengo ni uno. ¿Está bloque ni uno? Yo estoy con ti mismo. ¿Y mi cliente lo que? Pero ni nada, nada tengo yo. ¿Y nada? ¿Y ni siempre? Yo no tengo nada de hielo de la comida. Yo tengo que estar juntos. No te puedo dar tu planta porque yo no puedo. ¿A tu? ¿A tu? Ahí me dijeron que yo lo voy a pagar. Malas pagas. Me han dicho que es un malas pagas. ¿Tú sabes, papi, que hay que pagar el colegio tuyo y comprarte leche? Entonces, hay que apurar eso. Porque si no tienes apuro por ti, entonces te sacan del colegio y te quedas sin clase. ¡Nilla! ¿Y cómo es? ¡Nilla! ¡Nilla! Y dime, entra, dale para acá. ¡Nilla! 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 Y debo el niño sin problemas. Ella está por ahí. Llama por ahí. ¡Hey! ¿Qué fue? A ver si tú lo consigas por ahí. Yo no tengo nada. No tengo nada. Hay que el problema que la gente ha dicho La gente ha dicho que tú eres más apagada y demás. Nadie te quiere emprestar. Me envidia a él. Me envidia de algo. Hay problemas. Si la gente ha reclutado eso de ti. Que tú eres más apagada. ¿Cómo te empresta a uno? Es un sacrificio por ti. Pero no lo puedo hacer. Porque ya la gente ha dicho que tienes más apagada y demás. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Todo el mundo. Todo el mundo está diciendo eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, lo mejor es que nosotros hicimos. No me emprestaré nada. Porque es un tigre. ¿Qué es? La gente lo tiene. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La gente lo tiene. Susana paga. Susana paga. ¿Se lo tiene? Susana paga. Como todo el mundo lo ha dicho. Que hay más apagada más grande y que hay más te bajo. Entonces uno puede que te emprestarle dinero. Sí.